La primera portátil que sacó Sony al mercado La primera portátil que sacó Sony al mercado Si venimos a este nivel sin la armadura del dragón No podemos acceder, ahora lo veréis Entonces, bueno, pues ya con la armadura del dragón Podemos venir a esta... Bueno, las ruinas del castillo del rey peregrino Ahora son ruinas Donde se supone que vamos a conseguir La última parte de la piedra de Anubis Bueno, dicho todo Vamos a acceder ya Dan, eres una verdadera estrella Aunque, sinceramente, creo que nunca llegarás a la gran pantalla Te daría la mano si no fuera por los efectos secundarios Mete tu trasero en forma de patata en mi barco Y en marcha hacia las ruinas encantadas Pasaje a las ruinas encantadas Si alguien quiere llegar a las ruinas encantadas Lógicamente tendrá que pasar por algún lado Ahora todo depende de Tidam La cuarta y última parte de la piedra de Anubis Está en esta fortaleza de ruina El destino de Gallowmeer Está en tus huesudas manos Pero oye Sin estrés Bueno, pues ya estamos aquí En el acceso a las ruinas encantadas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Si hubiera algún secretito o algo Nada, ¿no? Venga, pues vamos a avanzar Bueno, ojito con la lava Ya sabéis lo que pasa si nos caemos Yo creo que este primer tramo Lo podemos superar con un salto Efectivamente Ese primer tramo se puede superar con un salto Pero hay, amigo Este segundo no Por suerte tenemos la armadura del dragón Como os he comentado Y aquí ya no hay ningún problema Podemos andar tranquilamente Que ni nos quemamos Ni sufrimos daño alguno ¿Correcto? Bueno, vamos a ver Nos quitamos la armadura otra vez Para la mágica Vamos a mirar por aquí A ver Nada, por ahí Bueno, aquí tenemos una fuente de vida No voy a intentar hacer un salto Y llegar a esa plataforma Porque sé que me voy a caer Así que de momento nada Continuamos Vaya, gallinas Gallinas Muy bien Gallinas Que tendrán que comerse el pienso Ya veo Cómo pican Mira, se han comido dos ya Vamos a chucharlas A ver si Venga Ese de allí Que es el que queda A ver Pica, pica, pica Sí, porque por aquí parece que no podemos avanzar ¿No? El puente está bajado Amigo ¿Eso qué es? ¿Un botón? Un botón Pero yo no lo puedo pulsar Tiene que ser la gallina Venga, termina lo que queda Ajá Nos ha bajado el puente Estupendo A ver, he visto aquí un libro A quien encuentre esta nota Mira, parece que por ahí podemos subir A ver Puerta cerrada ¿No? Sí, de hecho no se puede avanzar por ningún otro lado ¿No? Parece Sí, efectivamente Por aquí se puede subir A ver ¿Qué pasa? Mira Ahí el demonio de las sombras Voy a acabar con él Pero ya Ni te acerques a los granjeros Vaya, que lo he dado sin querer Ayúdanos ¿Quién era? Ah, estos Ah, que se están cayendo Vamos a quitar los pinchos Para evitar que se peguen un talegazo Ya está, ¿no? No, no se caen Vale Bueno, están despejados A ver, ¿qué era eso? ¿Qué le he ido? Sala de la bomba De que los senos de emergencia Solo personal autorizado Vale Aquí necesito la runa verde Que no la tengo Por ahí no puedo continuar Está todo cerrado Pero aquí hay una palanca Muy bien Pues parece que los hemos liberado ¿No? Mira, se nos ha abierto Una puerta Por donde se han metido ellos Ah, donde las gallinas Mira, se ha abierto una puerta Que había ahí Voy a ver Pues a lo mejor hay alguna recompensa Que nos interese A ver Por donde era Esto ya está abierto Aquí estaban las gallinas Ahora Por aquí, ¿no? Gracias por rescatarnos, señor amable Ya lo sentimos Pero no tenemos ni un cerdo Para darte Estaría muy bien Si aceptas Estas brillantes piedras doradas Como para que nosotros Te demos las gracias Piedras doradas ¡Anda! Bien Dirarito Que viene muy bien Di que sí Venga Vámonos Que aquí En el patio Donde estaban Los granjeros colgados Se nos han abierto ¡Ey va! Cuidado Que viene Magentuza esta Bueno A ver Uf Es que los demonios de las sombras Ponen mucho, ¿eh? Ponen mucho Venga Uno fuera Y otro fuera Estupendo Tenemos armas nuevas Para enseñar, ¿eh? No se me ha olvidado Vale Esto está despejado, ¿no? A ver Tenemos dos sitios Podemos ir hacia el izquierdo Hacia la derecha A ver Que hay por aquí Vamos Primero por aquí A ver Bueno Ahí yo creo que Podríamos pasar Con la Correspondiente Armadura del dragón Pero voy a subir Primero por la torre A ver Vale Ya está Nada más que una gárgula Que no le pienso Comprar nada Claro A ver ¿Qué pasa? Pone que está hirviendo Eso Vamos a ver ¡Oigo! Vale Es que no es lava Como tal Claro Eso vete a saber Lo que es Bueno Pues hiciéndolo mucho Por ahí De momento No podemos avanzar Tenemos la vuelta A ver Por aquí, ¿no? A ver Sí, no hay nada Bueno ¡Cañones! Y para Vale No puedo pasar Y mira Donde está la runa verde Vale ¿Puedo subir por aquí? Ah, sí Mira Vale Mira Ahí tenemos un cofre Qué ruido hace Los cañones A ver Estoy oyendo Un demonio de las sombras Por aquí Bueno Y lanzadores de hachas Mira, me acuerdo Os acordáis Que habíamos conseguido Un arco estupendo Y magnífico Vamos a probarlo Bueno Tampoco te creas ¿Eh? Vale Mira, mira, mira Mira Si mantenemos cargado El botón Las flechas lanzan rayos ¡Uh! Qué pedazo de arma Hemos conseguido Vale Bueno, no está nada mal El arco mágico Todo sea Toma Claro Es que además El radio Cuando pega el calambrazo La flecha Tiene un radio Y lanza la flecha Súper rápido Está muy bien este arco Muy, muy bien Bueno, más Más armitas Que tenemos por aquí A ver Escudo No Ahí, el hecha Que me he equivocado Escudo El hacha El hacha Quiero probarlo ¿Puedo llevar hacha y escudo? Sí Estupendo Mira Toma Hacha para ti A ver cuál es mejor Bueno, el hacha está muy bien también ¿Eh? ¡Uh! Está muy bien Sí, señor Mira Runa amarilla Toma Perfecto Oye Me gusta el hacha este Está muy bien No está nada mal el hacha No está nada mal Vale Por allí no hay nada más Allí tampoco Tengo que bajar abajo Por cierto Voy a enseñaros el mulo de pollo Porque es una auténtica pasada Lo que hace este mulo de pollo Este mulo de pollo Lo que hace realmente Es transformar a los enemigos En pollos asados Fijaos ¿Veis? Y además podemos coger El pollo Pollo asado de bicho Es pollo frito Realmente Fijaos como nos vamos recuperando de vida Acabamos con los enemigos De un impacto Y a comer pollo aquí Y nos llena totalmente la vida Este es una de las mejores armas Que hay en el juego Sobre todo Contra los demonios de las obras Que sabéis que son muy puñeteros Bueno Parece que por aquí No podemos continuar Vale A ver Hay una runa amarilla Venga Si voy a seguir con el pollo Puedo gastar unos cuantos más A ver ¿Qué tenemos por aquí? No Charco de agua Vale Ahí está la zona Donde estaba la runa verde Que hemos visto antes Bueno Aquí hay que ponerse La armadura del dragón ¿Dónde estás? Fijaos eh Totalmente inmune Nos estamos abrasando Pero no nos quita vida Porque tenemos La fantástica armadura del dragón Genial A ver Tenemos una puerta Nada por ahí Y una puerta cerrada Vale pues Por la que queda A ver Galomir encantado Una excursión a pie El fantasma de peregrino Último rey de Galomir Ha sido avistado de vez en cuando Vagando por estas salas Según cuenta la historia Está penado por la pasada época dorada De Galomir Sus amigos muertos hace tiempo Y Más que nada Su corona perdida Dicen que Si se le devolviera la corona El rey peregrino Podría descansar en paz Vaya Esto está muy bien eh A ver ¡Oimo! A ver Que me centre yo ¿Dónde hemos caído? Vale Hemos caído Bueno tenemos la armadura del dragón A la lava podemos caer No hay problema Vale De hecho Parece que podemos Incluso bajar por aquí A ver Aquí puede haber algún secreto No me quemo ¿no? Estupendo Vamos a mirar A ver si hay dinero Botellas Quizá el cáliz Mirando bien todos los recovecos Vale Ahí viene a dar Y primero por el lado izquierdo Mira donde está el cáliz Genial Ahora lo cojo Venga El cáliz encontrado Lo tenemos al 88 Vale Nada Por ahí No hay nada más Solamente el cáliz Vale Pues venga Subamos Que pedazo de banda sonora Tiene el juego Me encanta Vale De ahí Podemos saltar ahí No nos hace nada el fuego Mira Ahí tenemos un Demonio de la sombra Voy a probar a ver El hacha Lanzándolo desde aquí A ver si soy capaz ¡Oi va! Cuidado que no me acordaba Que al quitarme Que ahora le equipamos un arma Se me quita directamente La armadura del dragón Toma Vaya No le he mordado Estoy condenado Cómo me esquiva Toma ¿Cuántos? Yo creo que dura Tres o cuatro impactos No creo que duro más Tres impactos Vale Vale Estamos aquí Vale Tenemos otro aquí Toma Vale Tres impactos Vale Ahora de aquí Podemos saltar a cualquiera De los dos lados Voy a quitarme Primero a las mendas Este Toma Ahí Ahí no le he dado Buena Venga Perfecto Quedaría Ya tenemos El calizado El calizado El cien por cien Y lo hemos cogido O sea que bueno Realmente aquí No deberíamos Entretenernos Pero bueno Yo quiero despejar Esto de enemigos Ahí va No sé si ahí Llegaré con el hacha Toma Vaya Parece que no le he dado A ver Toma Ahí Condenado Espérate Ahí va Que me he caído Tío En un hueco Que había ahí Quieto Toma Fuera Condenado Vale Una corona Que brilla Ahí ¿Os fijáis? Sí Es una corona Vamos a ponernos La armadura del dragón Para evitar los problemas Corona ¿Será la corona Del rey peregrino? Ya lo veremos A ver Nada por ahí Vale Estamos aquí De ahí De ahí De ahí De ahí La salida está por allí Creo Mira Tenemos para recuperar vida aquí O sea que estupendo Perfecto Vale Tenemos la corona La corona ¿Será la corona del rey? Vamos a probarla Aquí no le decía algo De una corona ¿No? Si no me acuerdo mal Se le devolviera la corona Vale A ver Saltamos al agujero Aquí parece que no hay nada Aquí tampoco Ningún entorno Voy a ver Si puedo poner la corona En el trono A ver Vale No me deja ponerla Espérate Vamos a quitar La corona Armadura Sir Daniel Fortesque El más noble De mis cortesanos El más valiente De mis capitanes El más torpe De mi equipo De croquet Oh Que tengamos Que vernos De nuevo En una hora Tan sombría Con el destino De este reino Otra vez En tus manos Mi buen señor Fortesque ¿Qué le ha pasado A tu mandíbula? Mala suerte Viejo amigo Tiene que ser complicado Comer carne ¿Te puedo ofrecer Una sopita O algo así? Por supuesto Mi piedra de Anubis Es tuya Viejo amigo No puedo pensar En nadie mejor que tú Para cuidarla Sin embargo Tengo otra preocupación Más importante El ejército Del demonio De las sombras Está tras nosotros En esta misma montaña Mientras hablamos Se preparan Para invadir Nuestro querido Galomir Si queremos acabar Con ese archicanalla De Zarok Tenemos que destruir El castillo Que está sobre ellos ¿Me sigues? Una solución simple Alguien tiene que soltar La lava Que está detrás De las compuertas Del castillo Quema A todos esos canallas Haz a los bien Sabía que quería ser voluntario Que hombre El pasaje secreto Que está detrás Del trono Te llevará A la palanca De control De las compuertas Solo tendrás Que accionarla Claro Claro que es una misión Altamente peligrosa Incluso para un hombre Muerto Me atrevo a decir Que cuando ese demonio Vea lo que has hecho Se asegurará De que te pasas La eternidad Sufriendo la peor De las torturas Pero bueno Ya sé que estas chorradas No le importan A un hombre tan valiente Como tú ¿Eh? Fortesque Espléndido Buena suerte Viejo Mucha mierda Bueno Parece que Mira El trono Se ha desplazado Un poco para adelante Y nos ha mostrado Una entrada oculta Vamos por aquí A ver A ver Si tenemos aquí Un libro Eso es Aviso Esta palanca Abre las compuertas Que contiene La sala de la lava A no ser que tengas Permiso directo del rey No acciones la palanca No toques la palanca No mires la palanca Castigo por el uso Inadecuado Por seguridad Dos guardianes golem Tienen órdenes De atacar a cualquiera Que inicie el mecanismo De autodestrucción Del castillo Pues muy bien Dos guardianes golem Que tiene toda la pinta De ser esto Vale Llama con lo como iba Esto Aquí hay una palanca Que imagino Que los pondrá en marcha De aquí no podemos salir Esto está cerrado Esto está cerrado Y no sé si Ahí me puedo Yo creo que si me caigo Bueno Si tengo la armadura Del dragón No debería pasarme nada Supuestamente Bueno Hay que darse caña Con los goles No queda otra Así que A ver Mira Una runa verde Una runa verde Estupendo Vale Lo que tenemos que hacer Con nuestros guardias Es tirarles por este agujero ¿Vale? Tenemos que ponernos aquí Intentar atraerles Lo más posible Vamos Venga Avanza un poquito más Vale Ahí ya veis Que parece que no avanza Pues ahora espadazos Vete para allá Comenado Olvidaos De la vida que nos giten Vamos Sobraos Venga Que tú vas para el agujero Pero echando leche Para abajo Estupendo No os preocupéis Por la vitalidad Estamos prácticamente llenos Venga Acercate 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 Cuidado Ahí ya ¿Veis? Hay que darle espadazo Para tirarle Tira, 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 tira Tira, tira para abajo Abajo Condenado Adiós Vale Se nos ha abierto algo Que ha sonado por aquí Ah, mira Ah, vale Estamos dando los cañones Venga, pues Pasamos corriendo Rápido Que tenemos poco tiempo Para Irnos del castillo Antes de que salga Esto en volandas Bien Una tierra Y una palanca Que activamos Vale Con eso hemos puesto En marcha la bomba Vámonos de aquí Tenemos el calillac Aquí no hacemos nada ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mira ¿Os acordáis que nos caímos aquí Al principio? Vale Pues esto ya está vacío Podemos cruzar Y aquí tenemos otra palanca Que voy a golpear Vale Vemos que cae una roca ¡Es una catapulta! Ajá Bueno, pues parece que no nos lo vamos a pensar mucho ¿No? A la catapulta La galería de los héroes ¿Otra vez tú? ¿Trasnochador empedernido? ¿No tienes una cripta en la que caerte muerto o qué? Bueno, estamos aquí en la galería de los héroes Nuevamente A ver ¿Qué nos dan esta vez? Bueno, los héroes de abajo Los tenemos ya exprimidos, ¿no? Sí Vamos para arriba A ver Nada por aquí Nada por allá Nada, nada, nada Nada Entonces ¡Anda! Mira, se nos ha abierto esta otra puerta Vaya, ¿y quién es? Oh, Daniel Ahí estás, mi vida Me quedé preocupadísima cuando te marchaste Ven aquí, que yo te vea Bien Pareces más debilucho que un gatito Un gatito después de una pelea con un coli Sé que tienes un corazón de héroe, Daniel No hagas caso a nadie más Las hordas que se ríen de ti Los miles que se burlan Que te llaman Cara Diana Ellos no te conocen como yo, Daniel Y te voy a ayudar a demostrarles la verdad Al ser una supermujer celta indomable Tengo un sinfín de flechas relámpago disponibles Toma, te dejo que las utilices Pero ten cuidado con ellas Dejan unas quemaduras terribles en los tejidos naturales Relámpagos encontrados Uff, pedazo de arma Vamos a probar esto, a ver ¿Dónde demonios está esto? Están en las armas de proyectil, ¿no? Relámpagos Anda, mire, le sale A ver Ah, mira, distancia además ¿Y puedo cargarlo? No, lo que hago es Sí Bueno, no sé Hago algo bastante raro ¿Se ha gastado? Por cierto Sí, se gasta, ¿eh? Y a distancia, mira, puedo cargar Vale, esto está muy bien, ¿eh? Esto que nos lo han dado tiene muy buena pinta Bueno, de momento nosotros vamos a seguir con nuestra espada mágica Vamos a ver Salgamos de aquí ya Y nos vamos al siguiente nivel Bueno, pues Nuestra escapada precipitada de las ruinas encantadas Nos hizo que voláramos con esa catapulta Hasta caer al barco fantasma de Zarok Y aquí lo vamos a dejar para el próximo capítulo Barco fantasma Estamos muy cerca del final, amigos Estamos cerca del final Y nada más Os mando un saludo Ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal Mañana nuevo episodio de Medieval Resurrection Ya sabéis, versión para PSP Lanzada en el 2005 Clásico alternativo al original Prefiero decir yo Sí, una versión alternativa al original Pero no por ello Un grandísimo juego Os mando un saludo Nos seguimos viendo Cuidado mucho, amigos